Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor Estación de servicio Terrazas del Cluípico, calidad y servicio de primera clase Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia Distaci Motors, tu concesionario onda en los palos grandes Farmacia CVS y más, todo lo demás En un país frágil que busca un nuevo destino José Domingo Blanco, domingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate En ese espacio, nuevas votos, nuevas opiniones, nuevos actores Serán los nuevos protagonistas RCR presenta, por todos los medios, con listo Gracias Argenis, queridos amigos, un muy feliz día Desde Caracas, Venezuela Y en nombre de Dios Todopoderoso estamos arrancando la transmisión de hoy La audición de hoy es la del viernes Hoy ya se va la primera semana de octubre, ¿verdad? ¿Cómo vuela? Viernes 7 de octubre del año 2022 Bienvenidos Salud Con nuestro cafezazo Vamos a pedir la semana que viene ¿Usted ya lo pidió? Pídalo, hágame caso a este número 0412-254-2672 Van a visitar al vivero Las Terrazas este fin de semana Ellos tienen ¿A ti no te provocaría tener, o no sé si tienes mujer, un huerto en tu apartamento? ¿Qué te gustaría tener, por ejemplo, porque ellos tienen salvia, albahaca, romero, menta, te gustaría o no tanto? Orégano Orégano Orégano, ajá Es un tomillo ¿Cuál? Eso ya Albahaca, albahaca Un poquito de albahaca, un poquito de cilantro, que lo usamos tanto Yo llegué a tener unos tomaticos cherry ¿Es verdad? Sí Muy bien Sí, sí, sí Bueno, tomaré un coche cherry Ustedes tienen amigos y cuentan con el vivero Las Terrazas Que si quieren un pino, ya lo cuadran con ellos En su Instagram, vivero de terrazas Buenos días De parte de Jaime Nestares En la dirección general de la estación Willy Zarcaya en la gerencia de producción de la emisora Erika Mendoza Tobar En la producción ejecutiva de nuestro programa Katherine Manzano Genesis Rodríguez en la producción Y el gran Julio Pinto en el máster Estaba recordando con Julio algunos días pasados De aquí, de Radio Caracas Bueno, días pasados, Julio Años pasados Porque nos fuimos a Clemente Vargas Jr. Nos fuimos a la Tango Tango Fox Nos fuimos a distintas etapas de Radio Caracas A veces nos da por eso, ¿verdad? Recordar Porque es que caramba, estamos en una emisora que tiene más de 90 años Una emisora que tiene más de 90 años Imagínense el irrespeto del régimen de Maduro De haber tenido el tupé de quitarnos la señal abierta ¿No? Una emisora que... No, la medicina americana Bueno, pero ese es Maduro Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza ¿Quién a Dios tiene? Nada le falta Solo Dios basta Esto se llama Por Todos los Medios Periodismo independiente para ustedes Con nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones Nueva Venezuela Gente emergente que cree en la verdad Pero como les decía, no estamos en cualquier emisora, amigo Estamos en una señora emisora Que ha seguido contra viento y marea Aquí estamos Contra viento y marea Radio Caracas Radio Saludamos al mundo entero Porque el mundo entero sabe Que nos encuentra en todas las plataformas A través de RCR 750 y TuneIn Mingo ¿Y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo Viste a las francesas Que se cortaron el cabello Para apoyar a las mujeres iraníes En su protesta Chicos, es que siguen las manifestaciones en Irán Por el asesinato de Massa Amini Su muerte desató la furia de las iraníes Y de algunos varones también, Mingo Mira, los hombres están apoyándolas Pero te hablaba de lo que hicieron las francesas Estrellas del cine, Mingo Cantantes, activistas Incluso una eurodiputada Se cortó la cabellera en plena sesión del parlamento Sí, señorito La señora Al Salani Esta es una diputada sueca, Mingo De origen iraquí Y se cortó el pelo Antes de que comenzaran los debates En los que la Unión Europea iba a decidir Cómo van a sancionar a Irán Mira, Mingo La señora Agarró sus tijeras Se mochó el cabello Y gritó ¡Mujeres, vida y libertad! Bueno, o al revés Se cortó el pelo Levantó el mechón Y gritó, chico La consigna Gritó la consigna Que es más o menos la misma consigna Que han dicho las francesas Cuando se lo cortan frente A las cámaras En apoyo a las iraníes Por aquí Mingo, por aquí tengo El video de las francesas ¿Quieres verlo? Ponlo en tu programa, chico Fíjate, Mingo Es un gesto Es un gesto bien significativo Porque tú sabes Tú sabes cómo somos las mujeres En nuestro estado femenino Con nuestro cabello, chico Y las latinas ni se diga, pues Es más, Mingo Yo creo que en Venezuela Hay más peluquerías que escuelas Con eso te digo todo, pues Las latinas somos muy hechonas Con nuestras melenas Y nos gusta lucirlas Por eso me imagino Lo que deben sentir Esas mujeres Que tienen obligatoriamente Que usar velos Para ocultarse Porque si no La policía moral Policía moral Las detiene Y las maltrata Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible debe ser Vivir bajo esas leyes opresivas, chico Yo Yo ya te lo dije Esas imposiciones religiosas Rayan en la misoginia Misoginia Dime tú, chico Cómo mostrar la belleza femenina Puede ofender a Dios Misoginia, Mingo Misoginia Por cierto, vale Yo no sé si tú también Te habrás fijado Pero Por acá estoy viendo cada vez Más mujeres Tapadísimas Con esos velos Aquí Claro Como el régimen Hace tantos negocios Con los iraníes No es de extrañar Incluso el otro día Me mandaron unos videos De una playa Supuestamente en Margarita, Mingo En los que se veía A unas familias musulmanas Bañándose en el mar Pero las señoras Estaban cubiertas De la cabeza a los pies Te imaginas el contraste, ¿no? ¿Qué dirán Cuando nos ven a nosotras Con esos mini trajes de baño? Mínimo Nos tildarán de pecadoras No, Mingo El Islam Es demasiado estricto Para mi gusto Y cuando lo interpretan Los extremistas Se vuelve un peligro Para quienes lo desobedecen, mi amor Pero bueno, Mingo No sé Si Lo que está ocurriendo en Irán Dar a pie para un movimiento mundial De apoyo Debería, chico Por ahora Las francesas Y la eurodiputada Se mocharon las melenas Me pareció un bonito gesto De solidaridad ¿Tendrá Alguna repercusión? ¿Se logrará algo con esto, Mingo? ¿Logrará esa acción Que el régimen iraní Elimine esta restricción? No sé No sé Mingo A lo mejor No pasa de ser un gesto simbólico Bien bonito, por cierto La eurodiputada Dijo que la ira Era más fuerte Que el poder del opresor Es decir El ayatola Quien no para de reprimir A los manifestantes Mingo Van Escucha Van más de 130 muertos Que nosotros sepamos Claro Porque tú sabes Cómo son esos regímenes De mentirosos Y a pesar de la represión Las mujeres No dejan de protestar Si hasta Las adolescentes Chicos Las adolescentes Se han unido Mingo Se arrancaron Los velos Mi amor A esa edad Esas niñas Teniendo que regirse Por esos códigos Teológicos Tan castradores Es que no me imagino Vivir en un país Donde exista Una policía Moral Moral Que en vez de estar Persiguiendo ladrones Está persiguiendo Bueno Pendiente de una mujer Si está mostrando o no El cabello Eso no es normal Mingo Eso es Misoginia Misoginia Mingo Mira Y si decido unirme A la protesta Y rasparme el coco Me grabarías un videíto Y lo subirías a tu Instagram Cambio y fuera Estás vinculando Yo con este ya llevo Cuatro vasos de agua Desde que me levanté Yo me paro Como a las cuatro de la mañana Ya estoy Bregando y guapeando ¿Y usted cuántos Vasos de agua lleva? Bueno Mañana los visito Yo los visito Todos los sábados Para llenar Mis botellones Ellos hacen Un trabajo maravilloso Porque Los desinfectan Los les ponen Los limpian Y después Los embotellan Pues El agua El agua De Acuaprados Yo creo que llegó El invitado Mujer Nos está haciendo señas Mira pero Acuaprados Está en Galería Prados Del Este Y en el Instagram Tienen todo Con su Acua Guión bajo Prados Tan limpia y pura Como un cristal Ya está aquí Ah bueno Vamos a decir Que ya Nos levantaron La sanción En Instagram Y estamos Los que quieran Seguir el programa Por Mingo Blanco TV En Instagram Mingo Blanco TV Ahí están Saludo a todos Muy bien Nota positiva Vamos a ver Si la señorita Erika Nos tiene notas Positivas En el está circulando De hoy Mujer Muy buenos días Hola Mingo Muy bonita blusa Muchas gracias No dije blusa No dije cota Cota Es que eso no es cota No esta es una Esta es una blusa Una blusa muy bonita Estampadita Bordada Mingo Mira Mujer Quisiera tener buenas noticias Oye pero es que la lluvia Es que es muy difícil Mingo Tú vas a empezar por la lluvia Y vamos a terminar con la lluvia Bueno Le pedí a Katherine Mientras te escuchaba Que buscara los videos De las señoras Que se han cortado el cabello El apoyo Lo que me estaba diciendo Mi vecina Vale Este Esas Las estaremos dejando solas No se necesitará una campaña mundial Para Ya esta bueno No Claro Es una buena Es una cuestión de Cifra Es una cuestión religiosa Fíjate que estamos viendo justo El momento cuando La eurodiputada Sí Se También se corta el cabello Pero también Te escuchaba Y sí Efectivamente Artistas francesas Cantantes Activistas Han hecho el mismo gesto En apoyo a las mujeres iraníes Que bueno Venciendo incluso El temor que les pueda Oye Porque estamos hablando De una represión De una represión Brutal ¿Eso cuál es? Ah bueno Cineastas Artistas en general Como tú estabas diciendo Está incluso Incluso la actriz Que protagonizó Chocolate También Se corta el cabello En apoyo a las iraníes Que bueno Han sido también Respaldadas Por algunos hombres Que también han salido A protestar Que bueno Vale Dicen Las noticias Que van Aproximadamente Según el régimen iraní Dice que no pasan De 50 a 60 Los muertos Pero hay organizaciones De derechos humanos Que aseguran Que superan los 100 Son tres semanas Desde que comenzaron Las protestas Que aún no paran Entonces Bueno Esto es parte De lo que están haciendo La campaña Que han iniciado Algunas Algunas mujeres Para apoyar A las iraníes Que están protestando Que bueno Vamos a ver Mingo No sé si estas acciones Tienen algunas Algunas Algunos pasos Los hacen Sé que la Unión Europea Iba a debatir Para ver cuáles sanciones Le iban a aplicar A Irán Precisamente Por toda esta situación Pero bueno Hay que esperar Aquí Las lluvias Las lluvias de ayer Las lluvias causaron Estragos Sí Pero las de ayer Fueron demoledoras De hecho Tenemos muchísimas Mendes En Calacas Pero en otros sitios También Falcón Miranda Sí Que fue casi Que todo el país Pero como dije Estado Mira Ahí tiene Mira Eso fue Lo hicimos Eso fue ayer Cuando veníamos A la emisora Eso era de mañana Eso era tempranísimo Ayer en la mañana Pero que no se veía Absolutamente nada El Ávila No eran las 7 de la mañana Todavía El Ávila estaba Cubierto Completamente No se veía ni la Yo desde mi terraza En la noche anterior Me impresionó Porque se veía La cruz del Ávila Sola Como Flotando Sí Porque no se veía El Ávila Para nada Sino que se veía La cruz Sola Que por cierto Yo desconozco Por qué Estaba encendida La cruz del Ávila Ya después la cruz Se utilizó Sin discriminación O sea Ya era Para cualquier cosa Se prendía la cruz No recuerdo Si incluso Cuando murió Hugo Chávez La encendieron Oye No lo recuerdo Yo creo que sí Pero si la ves Encendida Es porque Desde el primero de octubre Nicolás Maduro Decretó la Navidad Pero ayer Las lluvias Causaron muchísimos estragos Hemos recibido Videos de distintos De distintas regiones Del país Contabilizan Desde que comenzaron Las lluvias Ya van 18 los muertos En toda Venezuela Detrás De las intensas lluvias Murió incluso Inundaciones Ríos desbordados Desbordamientos Deslizamientos De tierra De lluvias Sí Ayer En la avenida Libertador Un árbol Interrumpió El tránsito Porque cayó Lo cierto es que La lluvia Bellomonte La Tauna La Tauna Bellomonte Latillo Además con estas Consecuencias De las interrupciones Del servicio eléctrico En algunos sectores Donde En algunos Se fue la electricidad Se suspendió el servicio eléctrico Pero en otros Eran las fluctuaciones De voltajes Muy intensas Está lo del árbol En la avenida Libertador Écoleco Mingo Pero según el INAMED Probablemente Podría seguir las lluvias Las lluvias Podrían mantenerse En el estado Mérida Zulia Trujillo Y Bolívar Según el INAMED Con descargas eléctricas Ayer decían Que podían Continuar por Espacio de 48 horas Y hay incluso Decían que había Probabilidad Según el INAMED De que esto Se transformara En ciclón Pero sobre todo Hacia Hacia el estado Zulia Dice que la potente Onda Tropical Se convirtió En depresión tropical Y ahora está Sobre Zulia Generando lluvias Y actividad eléctrica Esa Bueno Hay una imagen satelital Que yo les pasé a ustedes Que no sé si la tenemos a mano Precisamente de eso De Falcón a Zulia Creo que era Mira Mingo Lo cierto es que el saldo es Supuestamente Hay más de 120 municipios Afectados Eso según Maduro Según Nicolás Maduro Hay al menos 22 mil Viviendas Que quedaron Algunas Ya por supuesto Inservibles Por completo Y se les declaró 17 Fueron declaradas Pérdida total Las calles Bueno Anegadas Hubo Que desalojar Viviendas En la vega Donde también Hubo deslizamiento De tierras La obstrucción De las alcantarillas Caras Bueno En la pastora Eso provocó Precisamente Que se inundaran Las casas De los vecinos Mingo Yo creo Yo creo que fue Todo el país De hecho Teníamos incluso Imágenes Que me mostraba Catherine Eso fue en la vega En Petare Bueno Hubo imágenes Del guay De como llegó A niveles Hay unos muros De contención Que se vinieron Abajo Por la presión En Bellomonte También Bueno Mingo Las lluvias Los estragos De la lluvia También hay que prevenir Mucho en este tipo De situaciones Que nosotros No somos muy Afín A que se den Estos fenómenos Del clima Meteorológicos Pero La vida útil De las tuberías La vida útil De los Por ejemplo Cuando tú haces Un muro Ese muro Tiene una vida Tiene Tiene que Protegerlo Bueno Así sería Lo que cayó De agua La furia del agua Y todos los terrenos No aguantaron Ese Ese volumen De bingo Que debe haber sido Muy importante Como para que provocara Estos deslizamientos Tenemos imágenes También de la autopista Caracas La Guayra En La Guayra Reportaban Unos cuantos ¿Vive allá? Sí Unos cuantos ríos Que Incluso Vi imágenes En la costa La parte de la costa Claro Esa gente tiembla Por supuesto Por todos los recuerdos Terribles Del deslave de Vargas Pero bueno Según Nicolás Maduro Dio la orden De atender Al pueblo Tras estas fuertes lluvias ¿A quién le dio la orden? Bueno A los militares Esos que son Cuadrillas militares Sí El ayer decía Que gracias Incluso decía Que gracias A las medidas preventivas Que ha desplegado Su administración Los daños Causados por las fuertes lluvias Que han ocurrido En el país No han sido mayores Freddy Bernal El de Táchira Decía que todo En Táchira Estaba controlado Controladísimo Bueno Vamos a ver No Domingo Las sanciones Tú Tenemos que correr Porque llegó Porque llegó nuestro invitado Pero yo no sé Si tú escuchaste Ayer Que el señor Biden Va a perdonar A todos los condenados Por posesión de marihuana Ahí tienes tú Un detallazo Sí Yo leí la noticia Pero no sé Qué opinarán Nuestros amigos Porque ayer El presidente De Estados Unidos Joe Biden Perdonó A todos los condenados A nivel federal Por posesión de marihuana Como un primer paso A través de una orden ejecutiva Sí Entonces el señor Biden Aseguraba Que enviar a la cárcel La gente Simplemente por poseer marihuana Ha afectado A demasiadas vidas Y ha supuesto Que haya personas Encarceladas Por una conducta Que es legal En muchos estados Bueno Es un debate Pues la gente Podrá opinar Mira Yo sí estoy de acuerdo Porque la gente Debe consumir marihuana Y debe Hay gente que dice Que debe legalizarse Desde hace años Bueno Aquí ponen En esta nota Ponen Los estados De Estados Unidos Que tienen Que legalizaron La marihuana Entonces Por ejemplo Decían Que estimamos Que alrededor De 6.500 personas Condenadas A nivel federal Por posesión De marihuana Y mil personas En el distrito De Colombia Se beneficiarán De esta decisión Aseguró una funcionaria Como los narcosobrinos Bueno Los narcosobrinos Ayer también leí Unas declaraciones De Elliot Abrams Que decía Que ya los narcosobrinos No tenían más nada útil Que decir A Estados Unidos Pero que en cambio Alex Saab Sí ¿Ah sí? Sí Es un caso distinto Sí Debe ser Según el señor Elliot Abrams Abrams Que recuerda Que estaba En la administración De Donald Trump Él decía Que teme Que este canje De los sobrinos Flores Por ciudadanos Estadounidenses Genere una sensación Para Maduro De no tener Que sentarse Con la oposición Si ya tiene Un canal abierto Directo Con Estados Unidos Sin embargo El secretario De Estados Unidos También señaló Que no hay cambios En las sanciones A Venezuela Que las sanciones Se van a mantener Y Biden También aseguraba Advertía Al régimen De Nicolás Maduro Que Venezuela Tiene que hacer Muchísimo Para que Estados Unidos Relaje las sanciones Y el texto De The Wall Street Journal Es que se extiende Incluso allá Y aquí Y en todos lados Sí Recordemos Que ayer Lo mencionábamos Claro Como Sí Sí Pero bueno En el relajo De las sanciones Para que Chevron Produzca aquí en el país Que ya lo está Eso lo está haciendo Sí, sí Pero fíjate Que ellos Sigue esta postura En donde Un ratito Como te decía Ayer tu vecina Un ratito Un tiro para el gobierno Y otro para la revolución No El señor El secretario de Estado Dice que no van a Relajar las sanciones Biden dice Que no van a Relajar las sanciones Porque Nicolás Maduro Todavía tiene muchísimo Que hacer Elliot Abraham Dice que Al-Sapp Todavía no puede ser Una pieza Canjeable Porque tiene mucho Que decir Para el gobierno De Estados Unidos Y bien ya no es Miembro del gabinete Pero No No sé No sé Qué está ocurriendo Esto parece Una gran democracia ¿Verdad? Porque aquí está La guerrilla Que en Venezuela Y están los funcionarios De Biden Entran y salen Esto es un relajo No Tú acuñaste Una palabra Mucho mejor Para describir Lo que es nuestro país ¿Qué pasó? Y no Tú lo dijiste Una palabra fabulosa Acuérdate Porque no lo voy a decir yo No digas groserías No Yo no digo groserías Yo no digo groserías Pero Pero acuñaste Un término Fabuloso Para describir El país Pero tú hablaste Ayer De Tarre Murcia De Tarre Bricenio De Tarre Gustavo Que por fin Eso no se dio No No se dio Porque finalmente La votación No fue suficiente Hubo 24 países Que se apoyaban Su remoción Pero no Va a permanecer allí De hecho Esa asamblea Está por terminar La mayoría Condenaba La situación venezolana Y decía Que había que meterle El ojo A los derechos humanos Pero Concha Lemingo Estos organismos Bueno Están allí Para Para Levantar a veces La voz Pero Pareciera que más nada Hay también Bastantes noticias Que tienen que ver Con el mundo petrolero De alguna manera Lo podemos tocar Con el invitado Pero me detengo aquí Fíjate que detallados Mujer San Vicente Y Granadina Van a recibir Petróleo Venezolano Con 35% De descuento Agárrame ese trompo En la uña Pues La gente de San Vicente Decía que qué maravilla Porque se iban a aliviar Un poco Los problemas Que han tenido Con el suministro Exacto Pero bueno Mingo Se acabó Se acabó La visita Vamos a ver Un diplomático Ahí El diplomático Fue comprado Lo compraron Un señor ron Bueno No tomo ron Pero Yo tampoco Pero es un señor ron Jack Daniels Fue la empresa Que compró ron diplomático Y vamos a cerrar Tú sabes que esta semana Han estado entregando No No tengo música Han estado entregando El Nobel Los premios Nobel Sí Y el de la paz Literatura El de la paz Ayer entregaron El de literatura Bueno ayer no Antes de ayer Entregaron El de literatura Ya fue anunciado Y a una escritura francesa Pero el de la paz Fue otorgado a defensores De derechos humanos De Ucrania Rusia Y Bielorrusia De hecho uno de los De quienes lo recibe Está en la cárcel Entonces bueno Ok Si quieres este fin de semana Te paso todos los libros Me pasaron todos los textos De la De la De la señora francesa De la premio Nobel De la literatura De la novel de literatura Que bueno Si nada Los leemos Parece que es interesante Porque la señora Escribe de una manera Según leían Algunas reseñas Escribe Es como autobiográfica Pero con un toque Subido de tono Hasta pornográfico Entonces bueno Es interesante Es interesante Mira y nuestros amigos Del trasnocho cultural Están de cumpleaños Es verdad Nosotros nos vemos A la rueda de prensa El martes Y hay una programación Fabulosa Durante todo este mes De octubre No solamente en teatro Y cine Hay música Exposiciones Propuesta gastronómica Vamos a visitar este fin de semana Vamos a vernos en el trasnocho cultural Porque también Exacto Ese mundo de ellos Es tan fabuloso Hay unas mentes brillantes allí Felicitaciones a José Pizano Que está cumpliendo un año Al frente de De la gestión Como presidente Del trasnocho cultural Estupendas películas También van a estrenar Fabulosas películas Yo creo que ya estrenaron Amsterdam ayer Y Javier Vidal Estrena Una obra Madres Si creo que Va a ser un poco difícil Para Javier Me dijo Yuli Sí Que es un papel Importante Que es un papel Muy importante Sí Bueno No hay que Pero tenemos que revisar La programación Aniversaria del trasnocho cultural Muy bien mujer Bueno hombre Vámonos Acabo la visita Porque vamos a hablar Porque vamos a hablar Con Orlando Zamora Ex jefe de riesgo cambiario Del Banco Central de Venezuela Analista financiero Sí señor Importante siempre Lo que nos dice Orlando Zamora Será en momentos Porque vamos a identificar Y en breve regresamos Enseguida regresamos Por todos los medios Con A mí me gusta mucho Recomendarles El servicio integral De farmacia CBS En la web En la web Farmacia CBS .com Farmacia Decimos farmacia CBS Y más ¿Por qué digo yo Que es un servicio integral? Porque además De medicamentos Todos los medicamentos Los venezolanos Que estén afuera De Venezuela Y necesiten Enviar medicamentos Para sus familiares Aquí Háganlo a través De farmacia CBS Porque ellos tienen Todos los medicamentos Pero también tienen Todas las vitaminas Los perfumes El maquillaje Para usted Mi querida amiga Los cosméticos El departamento De óptica La papelería Si hay algo Que le haya faltado Al chamo En la lista de útiles Los productos De limpieza Alimentos Chucherías Productos para la casa En general Todo En el CCCT Está farmacia CBS Y también en Chacayito Farmacia CBS Y más Todo lo demás Ayer desayunamos Con nuestros amigos De Distasis Motors Y yo les he explicado La El avance La extensión Que está haciendo Distasis Motors Por ejemplo Si nosotros vamos Al Instagram De un departamento Que a mí me gusta mucho Que es el de motos Ustedes en el Instagram Busquen Moto Bike Center Moto Bike Center Y van a ver Las motos Suzuki La exhibición de motos Suzuki Que tenemos En Distasis Motors Por esto que les vengo Explicando Históricamente Distasis Motors Ha sido asociado Como el gran Concesionario Honda De Venezuela Bueno Pero nos estamos Ampliando Y además de tener Ahora también Las camionetas JMC Tenemos Las motos Suzuki De toda la gama Todas las motos Todas Absolutamente todas En Distasis Motors Distasis Motors En los palos grandes Y Comercializadora Prada Siempre trato de enfocar La cuña De Comercializadora Prada Los viernes Porque los viernes Wow Hay un espíritu distinto ¿Verdad? Viene el fin de semana Entonces a mí me gustaría Que ustedes la pasaran bien Pues se va a tomar Un whiskycito Se va a tomar Un vinito Se va a tomar Una cervecita Bueno Perfecto Pero hágalo Pidiéndole un poquito De jamón de pierna Superior O jamón de pechuga De pavo O jamón de pavo El jamón arepero Ahumado Pero también puede pedir Pregunte si llegó El queso clineja El queso clineja Está llegando Los viernes Por eso le digo Que pregunte Y es un queso exquisito El queso parmesano Venezolano Es fabuloso El queso provolone El queso tipo Paisa rebanado Las salchichitas Y entonces Usted la va a pasar bien Con mis amigos De Comercializadora Prada Que le llevan todo Porque tienen su propio Delivery Aquí 0424 120 3562 Todo en quesos Y embutidos Con la mejor relación Precio sabor Puedes seguirnos en nuestras Redes sociales En twitter Arroba rcr 750 La radio Que se ve Un lugar de encuentro Para el talento Venezolano Dentro y fuera De nuestro país Continuamos Por todos los medios Conmigo Otro nivel Otro nivel Vamos a entrar en materia Y que bueno que está aquí con nosotros Nuestro amigo Orlando Zamora Ex jefe de riesgo cambiario Del Banco Central Del Banco Central De Venezuela Analista Financiero Querido amigo Bienvenido Gracias por estar acá Saludos a toda la audiencia Mira Aquí dejamos En el menú Del segmento anterior De estar circulando Algunas notas Que de una vez Te vamos a bombardear Para que tú Nos expliques Por ejemplo La gente de Torino Capital Que hay gente que dice Que no son confiables Otra gente Y los respeta Estima Que recorte De la producción Anunciado por la OPEP Va a permitir Al Banco Central De Venezuela Disponer De un mayor flujo De divisas Para estabilizar El tipo de cambio En torno a 10 bolívares El dólar Al cierre De este año 2022 ¿Qué opina Orlando Zamora? Sí Fíjate que la tendencia De la mayoría De los analistas Es que el dólar Cierra Sobre 10 Incluso Tamar Herrera Dice que puede cerrar Sobre 9.36 Si se le introduce Al mercado Mil millones de dólares Por ejemplo Manuel Puente Dice Que el tipo de cambio De equilibrio Es 20 Bolívares Es decir Él dice que eso No se va a dar ahorita No se va a dar Un mes Seis meses Pero que viene Porque es la manera De entender Cómo está Realmente La economía ¿Verdad? Y Surte Habla de 16 Entonces ¿Qué tenemos? Bueno Yo creo que va a cerrar Sobre 10 Si hay posibilidad De seguir interviniendo Interviniendo Fuerte Como esta semana Esta semana Se intervino el lunes Se intervino el miércoles Se intervino el jueves Para mantener Una brecha ¿Por el orden De cuánto? Debe haber llegado A los 90 Lo que pasa Es que lo distribuyen Se dijo Que la otra semana Habían sido 100 Más de 100 ¿Verdad? Entonces Es un poco Impredecible Lo que puede ocurrir Yo creo que van a pasar Muchas cosas Va a haber mucho Más gasto inorgánico Por parte del Estado Porque Yo tengo la impresión De que va a haber Un adelanto De la campaña electoral Te lo digo Porque he observado El país Recientemente Esta semana Viajé Todo el centro Y son miles De personas Embelleciendo La mitad De la autopista Porque esa es Parte de la mentira Te agarra La parte más Visible De la autopista Y entonces Tu ves un gentío Embelleciendo Pero ves por ejemplo La Portocabello Valencia Abandonada Llena de huecos Ve la propia Caracas Valencia Con huecos Pero vas a Barquisimete Y te sorprende Fíjate que vi Como 30 40 camiones Nuevos Traídos Estados Unidos Esos que traen Unos 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 Impresionantes Luego si analizamos Fíjate yo tenía pensado Que hicieramos una Una visión De la economía Por favor Y luz Y luz Artificial Y la verdadera Descarnada Ok El tipo de cambio Va a depender De esta capacidad Torino Capital Tiene razón En el sentido De que si Esta Reducción De 2 millones De barriles Fíjate que se unieron 23 países Para poderlo reducir Los 13 De la UF Más bien Incluyendo Rusia Radio Saudita Para tratar De reducir Pero Estados Unidos Va a reaccionar Al final Ya está reaccionando De muchas maneras Es decir Esa es la complejidad De la política Se está acercando A Guyana Está tratando De dar licencias En Venezuela Se está acercando Está canjeando Prisioneros Vino El enviado Martínez Juan Para América Latina El embajador vino Se reunieron Pactaron Eso sí Dejando claro De que las sanciones No van a ser levantadas Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos un país Pero cuando sueltas Narcotraficantes Claro Eso no queda bien Desde ese punto de vista Claro Pero es una transacción Como si fuese Una transacción de guerra Algo así Fíjate Tenemos un país Que está viviendo Una ilusión De progreso Esa ilusión Es muy visible Fíjate que hoy Los carros Apenas se movían Hoy Es clase Apertura económica Ahí Esta Navidad Va a ser El doble De actividad De la pasada Pero el consumo ¿Quiénes van A tener posibilidad De comprar? Ya comenzó la Navidad Porque se ha regresado Como estrategia ¿No? Ahora ¿Quiénes van a comprar Esos inventarios Que van a Bueno mira Esto va a ser fabuloso Esta Navidad Pero mucha gente Lo verá desde lejos Porque no tendrá Como Yo imagino La Candelaria En diciembre Con el Zambil Con hipermercado Con estos ríos De mercado Casi que digo El nombre de la cadena Que están inundando Todo el país Esta otra cadena Que ya tiene Ciertos años Que es una Tienda que están Construyendo edificios En la bollera Aquí Construyeron Guanare Me decía una alumna Que el plan De esta empresa De esta cadena Era hacer unos 38 Empresas de este tipo Recuerda que esas dos Empresas que estamos Mencionando Surgieron en Margarita Entonces tienen un boom Súper extraordinario En el país Las podemos nombrar No te preocupes Si Bueno Le haríamos propaganda Tracios Está creciendo Dando una demostración De auge Bueno La campaña electoral Como te dije Se incentiva Vuelve a aparecer La M De Maduro Es decir La publicidad Una candidatura Que ya es un hecho Yo veo que Va a anticipar La campaña Porque imagínate Son miles de personas Embelleciendo Avenida Por donde pasa la novia Por donde pasa la novia Exactamente Pero si hay Una actividad comercial Importante Financiada Básicamente Por el sector Privado Porque el sector Público Está quebrado Vamos a hacer El análisis De la catástrofe Que es la otra cara De la economía Claro Porque no tienes La otra cara Que pudiera ser Y nos adentramos De una vez allí Ayer tuvimos A una gente acá Que protestaba ayer Entre otras cosas No solamente Por lo de la UNAPRE Sino por el pago De los aguinaldos En cuatro partes Entonces Es porque Ellos aluden Es para que no se dispare La inflación O es que No es que no tienen Los recursos Los recursos Tienen que haberlos Claro Porque ese dinero Siempre está disponible Esa es la maquinita Del Banco Central Siempre está allí Y ahora Con computadora La efectividad Es mucho mayor Sí, efectivamente Hay como una Yo diría Que es una política Algo engañosa Que es Tratar de pagar En cuatro oportunidades Más o menos Cada pago Si hacemos un cálculo De siete millones Entre jubilados Empleados públicos Ya se hizo un primer pago Si hizo un primer pago Que tratando de calcularlo Está sobre 140 millones de dólares Por supuesto Cada pago Entonces tú Con cuatro pagos Vas a sobrepasar Los 500 millones de dólares Para una economía Que no tiene dólares Para un Estado Que no produce Que apenas recauda Tres mil millones En impuestos La producción petrolera En incertidumbre Se habla de 650 mil barriles Retrocede Avanza Pero la catástrofe De PDVSA Está allí PDVSA está estancada Si PDVSA se estanca Se estanca El poder del gasto público Serio Verdadero Que como debe ser Se estanca el empleo Se estancan Las reservas internacionales Entonces tenemos Como dos caras De una Venezuela Enana De una economía enana Mejor dicho Con una inflación creciente Exacto Con una inflación amenazante Que puede cerrar Sobre 150% Según los analistas 11 y pico Ahorita en septiembre 11 en septiembre Y el acumulado Estaba sobre 157 Entonces Fíjate Esta es una economía enana Porque tiene apenas 48 mil millones De producto interno O sea la actividad Es muy limitada Como dije El señal recaudo Unos 3 mil al año Que eso no es nada Para lo que realmente El país demanda Este Los bancos No están financiando Este Si tú te pones a ver Que han financiado Los bancos en consumo No sobrepasan Los 12 millones de dólares Nada Si no hay financiamiento Al consumo No hay consumo como tal Salvo De unos sectores determinados Que podemos especificar Que son las remesas Son los que generan Dólares El sector privado Y unos capitales tóxicos Con una enorme presencia En la economía Pero fíjate Que la bolsa de valores Está achicada Apenas tiene operaciones Por 7 mil millones de dólares En bolívares Yo digo dólares Para tener una idea Precisa Pero es bolívares ¿Verdad? Esta semana La bolsa movió 14 mil dólares Nada No tenemos Bolsa de valores En el sentido estricto ¿Verdad? El Banco de Venezuela Se ufana esta semana De que subió su capital ¿Sabes cuánto tiene ahora El Banco de Venezuela De capital social? 5 millones de dólares 5 millones de dólares ¿Es nada? El Banco de Venezuela El Banco de Capital El más grande banco venezolano Que prácticamente Domina el 70% De los activos De los depósitos Etcétera, etcétera Tiene un capital De 5 millones de dólares Eso lo tenía El Stanford Bank En los 90 Que era un banco Muy pequeño Pirata que llegó Y quebró en todas partes Menos en Venezuela Bueno, ese banco Tenía 5 millones de dólares Y ahora El más grande Totote de todos Tiene 5 millones de dólares Entonces Las reservas internacionales Están sobre los 4 mil 800 millones de dólares No crecen Estancadas Este El crédito bancario No sobrepasa Los 500 millones de dólares En Bolívares siempre El Bolívar digital También es ilusión económica ¿Verdad? Es parte de eso Y lo facilita Porque por la movilidad Pues no Dado que poco Se maneja efectivo Fíjate que De las empresas mixtas 43 El 40% No está trabajando Hay 17 De las 43 Que no están operando Entonces Cuando tú ves Descarnadamente Cuál es la condición Profunda De la economía Venezolana Te das cuenta De que está Entrampada la economía Entonces tenemos El juego De una ilusión financiera Que es posible Porque hay gente Que retuvo ahorros En dólares Porque hay un sector Privado Que está Básicamente En la parte comercial ¿Verdad? Tú ves que Todas estas cosas Te ofrecen El 80% De productos importados Apenas un 20% Nacional Prácticamente No arranca Todavía a estas alturas La posibilidad Que la industria Nacional Favorezca Estas cosas ¿No? El tipo de cambio Paralelo Se está disparando El paralelo Porque hay demanda Parte de este crecimiento Que estamos hablando Y hay una brecha Entre 66 céntimos Que es bastante Entre el paralelo Y el oficial El Banco Central Se empecina En mantenerlo Anclado Vamos a ver Hasta dónde Podrá Mantenerlo Bajo esas condiciones No hay apertura A nuevos mercados Y todo lo que Venezuela podía exportar No lo está haciendo No tiene cómo hacerlo Café Productos Del mar El arroz El azúcar Camarones Plátanos Que no crece No hay financiamiento Internacional De ninguna manera Ni fondo monetario Ni banco mundial Ni banco interamericano Entonces es una economía Entrampada Y eso se expresa En los servicios Por ejemplo El agua Es un desastre Tú y uno cerrado Tú y dos cerrado El sistema eléctrico Requiere 10 mil millones De dólares El sistema eléctrico Colapsado Yo creo que ayer Aprovecharon las lluvias Para hacer racionamiento Eléctrico Paga ya Paga Tipo Asesorado por cubanos Que son muy buenos En este tipo de cosas Son geniales Entonces PDVSA necesita 50 mil millones De dólares Para activar Porque está En un círculo vicioso PDVSA No arranca No tiene capitales Para arrancar Y hay un desespero De Maduro Tratando de decirle A la gente Que venga Que venga Que venga Que venga Que venga Que quede de todo Sí Es muy interesante Lo que está pasando Porque Estados Unidos Está tratando De que Guyana Que comienza a producir Petróleo Se incorpore Porque entiende Que necesita petróleo No solo de Guyana También de Venezuela Y entonces están explotando Yacimientos En la parte que le corresponde A Venezuela Entonces Fíjate que se dice Que la Exxon Estas compañías poderosas Están pagando Los juicios Que tiene Venezuela Tratando de ayudar Para tratar De que Guyana Se independice Entre comillas La parte Que es nuestra Y Estados Unidos Esta semana Está diciendo De que hay que Acogerse Al tratado De 1899 Que favorece Evidentemente A Guyana Entonces Hay una política Muy pragmática De parte de Estados Unidos Para obtener petróleo Y por eso vino Aquí a Venezuela A producir Todos estos Acercamientos De canjes Es un escenario Difícil En ese sentido Pero que indica Hasta donde va El pragmatismo Pero Venezuela No tiene como responder Porque no tiene Como financiar Su producción Sus refinerías Están estancadas Pasé por el palito Y está trancada La calle Frente al palito Aquello se ve Que sí Tú ves que Y el palito Era una de las que Mejor se había recuperado En manos iranías Sí Entonces Cuando tú haces Un paseo Por la economía Y te das cuenta De que esta ilusión Tiene las patas Muy cortas Entonces Cuando analizamos Las perspectivas De este año Dentro de esta situación Evidentemente Que la inflación Va a ser mucho menor Va a cerrar En un 150 Posiblemente El tipo de cambio Cierre en 10 bolívares Con un interrogante De que si no hay Presión de demanda En los últimos meses Pero yo tengo duda De que eso Se pueda mantener así Porque Este gobierno No va a gastar O sea Ahorita le está negando A los asalariados El pago único Lo está haciendo En cuatro Fases de pago Haznos esa explicación En la próxima parte Con más tiempo Para También veo que hay gente Que quiere saber Cómo crees tú Que está operando Ese mecanismo Cuando se está pagando En dólares Y te cobran Y te cobran un impuesto Que a dónde va ese dinero Y cómo se recauda eso En los comercios Tú vas y pagas Con 20 dólares O con lo que sea Y te cobran Paralelo a un impuesto Que hay gente Que lo termina pagando En bolívares Con este Compensa Sí Con otra forma Miren Son tantos Y te cobran Pero dónde va ese dinero Quién lo recoge O cuál Hay rendición de cuentas Con relación a eso Hay quienes no Lo cobran O lo Mire Llévese otra cosita Si redondeamos Aquí en tanto Los 20 dólares Si es que tienen Desastre Completamente El IGTF Écolecoa mujer Muy bien Orlando Zamora Hoy con nosotros acá Vamos a identificar Y en breve regresamos Un espacio para formar La nueva opinión Pública venezolana Por todos los medios Conmigo Nuestros amigos De la estación de servicio Terrazas del Club Y Pico Mucho más que gasolina Si usted Va a Agarrar carretera Este fin de semana Pase primero Por la estación de servicio Terrazas del Club Y Pico Y puede visitar Nuestra tienda De conveniencia Donde lo va a adquirir Absolutamente todo Para su carro ¿Cómo está el carro? Porque esto es una cuestión De la misma campaña Institucional Que nos ofrecen Nuestros amigos De la estación de servicio Terrazas del Club Y Pico De conductores responsables ¿Cómo está el carro? El carro es importante Que le responda todo Que la luz de cruce funcione Que las luces De retroceso funcionen Que Usted le chequea El 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 Fluido El refrigerante Cómo Cómo están las correas Cómo está Todo Absolutamente todo Con relación al motor Del carro Y por supuesto Vamos a ser conscientes Vamos a ser Caramba Estamos frente A un volante Vamos a respetar Las señales de tránsito Vamos a respetar Los límites De velocidad Estación de servicio Terrazas del Club Y Pico Conductores responsables Y si usted tiene una reunión Mi querida amiga Este fin de semana Me hace el favor Y se va a emperifollar En la peluquería Porque va a llamar A la pastelería del Corso Y va a ser como La embajada italiana En Venezuela Que encarga todo Absolutamente todo A la pastelería del Corso Pueden ser unas bandejas De pizzas Pueden ser unos saladitos Dentro de los saladitos Que hay de jamón De ricota de espinaca Vigan Vigan Te voy a dar un dato Que se los rellenen También de manzana Aparte unos de manzana Y encarga Los dulcitos Bueno Porque usted puede encargar También en la dulcería italiana Los canoli Siciliani La foglia tela La La sépole Pero en miniatura Eso es un detallazo Y si hay cumpleaños Más todavía La torta De la pastelería del Corso 9458497 del Corso Es la pastelería italiana Por tradición y excelencia Produzca Está En el mes aniversario Produzca Que bueno Que bueno Que nuestros amigos De Produzca Una señora empresa venezolana Con Sede en Valencia Su sede principal Pero también hay Otras cuatro sedes Cuatro sucursales Que están En distintas capitales De nuestra Venezuela Y cubre Nos permite cubrir Toda la geografía Ellos Desde todo Desde siempre Pues nos han Suministrado Todos los implementos Que necesitamos Para estar protegidos En nuestros lugares De trabajo Importante ¿Verdad? Hay que protegerse Protección óptica A las manos Auditiva A la cabeza Respiratoria Respiratoria Al cuerpo El catálogo de Produzca www.produzca.com En su Instagram Produzca.ve Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza RCR 750 AM Porque lo bueno une Un periodista espontáneo Frontal Observador Inconforme Con mucho que decir Y escuchar Regresamos Por todos los medios Aquí estamos conversando Con Orlando De la ilusión económica A la realidad económica Hay bastantes inquietudes Para Orlando Mujer Sí Sobre todo Con esta cifra De cómo cerrará La inflación en Venezuela Pregunta Si esto no es Hiperinflación Y Lo otro que Que dicen es Bueno Estos objetivos Esta manera De tener Estos precios Son todo parte De un plan Diseñado Para mantener Para mantenernos A los ciudadanos Realmente sometidos Es cierto que aumentaron El precio de la gasolina Subsidiada Aquí en Mingo Blanco TV O que eliminaron En algunos casos Está ofrecida para octubre El aumento O revisión del precio De la subsidiada Está ofrecida para octubre No ha ido Otro dato sobre eso Para octubre Para octubre Ya han ofrecido Ajustarla Ok La subsidiada Sí bueno Tenemos una fuertísima Inflación 150 es una barbaridad No es Hiperinflación Porque Si tuviéramos 750 En adelante Pudiéramos hablar De hiperinflación Que ya lo vivimos Que ya lo vivimos Porque ella murió De inercia Después de cuatro años Y al final Hubo un plan de ajuste De gasto Y vino la dolarización Que la gran tabla Salvadora Es la dolarización Que permitió Crear un mecanismo Para fijar los precios De referencia Y eso se hunde A lo que tu planteabas Antes Que pasa con estos recursos De este impuesto Bueno mira Ese impuesto Evidentemente Que si produjo Mayores transacciones En moneda nacional Ok Y esto Esto se va a mantener Hasta tanto el Bolívar Este como está Pero tan pronto El Bolívar Comienza a deslizarse Como todo lo que Estamos diciendo Parecer enunciar En meses O el año que viene De que va a ocurrir Porque no hay respaldo El Bolívar No hay reservas internacionales Estamos operando Sin reservas internacionales Pero perdón Ese impuesto Ese impuesto Que se paga Al establecimiento El establecimiento Lo entera Lo tiene que enterar Claro Eso está Muy bien Controlado Por el CNA Y el consumidor El CNA Tiene todo Automatizado A través de las máquinas Y es muy difícil Evadirlo Fíjate que Hasta los condominios Que alguien le paguen En billetes Tienen que enterar Ese 3% Eso buscaba El gobierno Financiarse Obtener más ingresos En divisas Posiblemente La está obteniendo Pero si ha logrado Que regrese un poco El pago en Bolívares Porque como tú Lo tienes protegido Tú fijas el precio En dólares Entonces pagas En los Bolívares Equivalentes De acuerdo al tipo De cambio Entonces ¿A dónde va a parar eso? Bueno Debería parar el Estado Ahora lo que uno no entiende Que este Estado Vende cosas Remata cosas Tiene una economía informal Hace negociaciones petroleras Hace tantas cosas Y tú ves que No tiene con qué Hacerle frente A todas estas necesidades Que tiene el país Entonces Es como una enorme contradicción Yo tengo la impresión De que ese impuesto Es muy evadido Porque las transacciones Se hacen fuera Del sistema bancario venezolano Entonces Las grandes transacciones Yo no imagino Que estas cadenas gigantescas Que hemos hablado Estén pagando Ese 3% Es imposible Porque hay distintos Mecanismos de compensación Mercancía contra mercancía O pagos fuera Acuerdos fuera Porque realmente Quien está moviendo La economía Son esos capitales En dólares Es decir Provenientes Bueno Tantas fuentes Extrañas Una Normales Y aceptables Otras Pero no el Estado Definitivamente El Estado Está fuera De este juego Porque lo único Que tiene el Estado Es la alternativa De emitir dinero A través de la maquinita Del Banco Central Es decir Un dinero Que van a ser Sin respaldo económico Sin crecimiento Real Sincero Coherente De la economía Sin reservas internacionales Que garanticen Que se mantenga El Bolívar Competitivo En la manera En que está hasta ahora Entonces Eso es parte De la ficción Y eso va a cambiar En los próximos meses Porque la realidad económica Volverá a hablar Como ha hablado siempre Lamentablemente Si no se ofrecen casos Si no hay unas políticas Coherentes Integrales Esto se va a seguir generando Pero este análisis Tuyo es catastrófico Porque Es que es una mezcla A lo mejor Nosotros pudiésemos Cambiar Y Venezuela Tiene las condiciones Para hacerlo Si se da un cambio Político Porque no se va a dar No se va a dar El cambio Del sistema político Entonces Vamos a seguir En este Catastrófico Trataría de ser optimista En el sentido De que yo Yo creo que Si la gente Se pone de acuerdo Para tomar una decisión Política Que puede expresarse En votos Hasta ahora Es lo que pareciera Más cercano Si eso se produce Puede hacer reflexionar A todo el país Una gigantesca votación Yo creo que van a surgir Candidatos Bueno Esta señora Esta señora Que no me recuerdo El nombre ahorita Que es una dirigente Profesora Ya la están planteando Como candidata Que surgió En las luchas Contra la NAPRE Una señora De color La profesora Elsa Castillo Elsa Castillo Bueno mira Yo no sé La formación De esa señora Sus capacidades Pero Si hay un movimiento De coincidencias Procurando El mercado Procurando El respeto A la propiedad privada Procurando El despegue De las potencialidades De la economía Yo no tengo duda De que aquí va a haber Un cambio político Porque incluso Los sectores Que están comprometidos Con intereses Crematísticos Para decirlo Vinculados al dinero Incluyendo Una parte De nuestro ejército Tiene que conmoverse Ante una votación Adversa Que le indique Mira Venezuela Tiene que rescatar Sus instituciones El ejército Está hecho Para proteger la nación No para convertirse En un partido político El mercado Es la más grande Institución Que debemos respetar Con honestidad Con decencia Con competencia Sana Leal Mira Cuando Venezuela Abra Las exportaciones Si algún día Lo hace Eso va a incentivar De inmediato La capacidad De respuesta De la economía Es mucho más rápida Que lo que ha dicho Mucha gente Que dicen que Venezuela Se va a arreglar En 20 años No, no Eso no va a ser ¿Tú crees que la gente No se va a seguir Entonces calando Esta política de Maduro ¿Tú no sientes que Maduro Sigue callando las protestas Con un bolso Con caché Y unos zapatos Bueno Lo hace El pernil El pernil viene ahorita Y entonces viene El show de la Navidad Lo hace Porque les teme Es decir Lo hace porque les teme Claro Porque sabe que esas protestas Pueden generalizarse En derechos ciudadanos Y cuando hay todo un país Reclamando derechos ciudadanos Ojalá Ahí tenemos el ejemplo de Irán Ahorita Claro Entonces es muy relativo Que fíjate Tú sabes la cantidad De dirigentes sindicales Que pusieron presos Entonces ¿Cómo te explica Que un tipo que está En el paraíso Que tiene un gobierno Súper sólido Sostenible Que Venezuela cambió Está deteniendo Libres sindicales Entonces significa Que las contradicciones Están allí Y encontrarán su cauce La ONAPRE Fue un ejemplo de eso Y están allí Porque todo Parte de los gremios Van a continuar Ahora Eso no significa Que la economía Tiene un número catastrófico Lo que pasa Es que está en un camino Que no es el correcto No es el camino Del desarrollo De la planificación Con potencialidad De desarrollo De todos los sectores Industrial Lo que pasa es que Maduro Tiene socios con billetes Que son de la misma Ideología del perversa Y criminal Entonces Pero yo creo Que a la Venezuela La Venezuela íntegra La Venezuela sana La Venezuela que tiene memoria La Venezuela que sabe Que este país Ha dado lo mejor de sí Cuando se han respetado Las instituciones 7 millones están afuera Con todos los que estén afuera Y que muchos regresarán Si esa Venezuela Se pone de acuerdo Mira Aquí puede haber un cambio En menos tiempo Del esperado Eso no significa Que por otro lado Este Maduro piensa Que es el nuevo libertador Que Pero ¿Cómo lo está haciendo? Con una imagen Que está creando Con un super bigote Con unas empresas Que no se sabe Cómo se crearon Que están haciendo cuadernos Que está haciendo publicidad En torno a su figura Mientras la economía Está necesitando De un plan integral Que la rescate Las potencialidades ¿Cómo se despiertan Las potencialidades? Respetando los derechos De los productores De los pequeños productores Fíjate que algo De eso se está dando ¿No? No podemos Ser tan ciegos No pensar Que hay nuevos productores Que tienen capacidades Que estimularlos En causarlos Aquí no hay un programa Económico coherente No existe Ni siquiera Un presupuesto formal Hicieron un presupuesto De 13 mil millones De dólares Que no se sabe Si se cumple Y no se cumple Vamos a la deriva Entonces es dejar Que una economía funcione Porque llegaron Unos inversionistas Comenzaron a moverla Al azar Y eso es privatizar Te pregunto Porque a Maduro Le cae Mariacorina Mariacorina dice Que hay que privatizar Toda la industria Calderón Berti Lo dice Pero no lo puede hacer Porque eso significa Renunciar al modelo Comunal Socialista Y ellos aún No renuncian Y si lo hace Por debajo de la mesa Lo está haciendo Fíjate ¿Qué significa Un 5% de capital Del Banco de Venezuela? Por ejemplo Y lo embellece Le ponen luces Le quitan los ojitos Y todas esas cosas Para vender 5% de la acción ¿Qué significa eso? Nada Ese banco no está Al servicio de los ahorristas Ni del ahorro internacional Ahora Si el Banco de Venezuela Tú lo convirtieras Verdaderamente En un banco privado ¿Cómo lo fue? Como lo fue Con éxito En manos españolas Mira Todo sería totalmente Claro Si la Cante B Ofreces 13 8% de sus acciones No Tienes que transformar La Cante B Está estancada Tecnológicamente En recursos Sin financiamiento externo Tienes que hacer Una Cante B Privada Porque El sector privado Está demostrándose El más capaz ¿Quién está dando Servicios de internet ahorita? Los privados Pequeñas empresas Que se organizan Es decir Tú comienzas a ver servicios Ve hasta servicios De lavandería Tinturería Camionetas Tú dices ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué se está dando? Pero es que Porque el país Trata de abrirse Y no le abren los causas Porque no se cree En el mercado Porque no se cree En la competencia Porque no se deja Que el dólar Sea realmente libre Aquí no hay mercado libre Lo dijimos En la clase Corpo electa Entonces Corpo electa En el peor Porque no tiene Cómo financiar Se centralizó Todas Las vías Las autopistas Centralizadas El país El país sigue centralizado Y eso es parte De su estancamiento Debe descentralizarse Que las vías Las controlen Los gobernadores Los municipios Que tapen los huecos Es imposible Que un estado Pueda tapar Todos los huecos De una nación Y se está llenando Hoy descubrí Nuevos huecos Con la lluvia De ayer y ayer Es decir ¿A qué se debe eso? Porque no hay mantenimiento Estalla en las tuberías El sector privado A veces no cumple Monta una pared Y no le coloca bases Entonces tú tienes que responder A esa compañía Que construyó Ese muro Que se vino ayer Y que fue En todas las redes Apareció Hay que llamarla Mira cómo tú no le pusiste Bases a ese muro Eso es un muro de contención Cuando el país Rescate la institucionalidad El respeto Que tú sientas derecho Que si a ti Un policía Te falta el respeto Tú acudas A una autoridad A una autoridad Así es como se Multiplica El efecto Del rescate De la economía Entonces Eso viene No hay que ser pesimista En ese sentido Pero hace falta Que los venezolanos Den un paso adelante En el sentido De organizarse De expresarse De volver a tener confianza En los que luchan Por los derechos Con todos los errores cometidos Es decir Hay que construir camino Para esos objetivos En ese sentido No soy catastrófico No lo soy No, no Pero me parece muy bien Estás dando un gran mensaje Claro Aquí le comentan Que necesitamos Instituciones independientes Y no instituciones Dependientes de Miraflores De poder División de poder Es decir No puede ser Que un fiscal Haga la justicia Por un Twitter Y a lo mejor Está haciendo cosas buenas Pero esos no son los caminos Él tiene que ser neutro Él tiene que ser neutro Para todos los sectores De la sociedad Un fiscal Es el representante De todos los sectores Oposición Gobierno Estado Nación Eso es un fiscal ¿Verdad? Y así Como tú te pones A ver El Consejo Nacional Electoral Etcétera Tiene que salirse De la influencia Del PSUV Sobre el Consejo Nacional Electoral Y esa presión Va a venir No te creas Mira Estados Unidos No está aflojando Ni está liberando Todas las sanciones Y lo está diciendo Muy claro Queremos elecciones libres Queremos condiciones libres Para que se exprese Y esa presión Tiene que aumentar Aquí tiene que haber Elecciones libres Y con Maduro Con candidatos Para derrotarlo Tiene que haberla Independientemente De que habrá Varios candidatos Porque lamentablemente Hay gente Que está haciendo Juegos A esto Pero va a haber Una candidatura Que va a neutralizar Estos pequeños Intentos de división Y esa va a tomar Parte de la confianza O la consigamos A ese personaje Que logre Esa hazaña Orlando Zamora Y te despides Con un mensaje Positivo Exactamente A pesar de lo Catastrófica De la realidad Claro Que la pintaste muy bien Orlando Zamora Amigos Las interpretaciones Finales De todo lo conversado Hoy acá Como siempre De ustedes Y recuerden El comunismo Te quiebra Las rodillas Para que tengas Que darle las gracias Por las muletas Hasta el lunes RCR presentó Por todos los medios Con límites Mis amigos El programa de hoy Estuvo patrocinado por Produzca Seguridad en tu empresa De los pies a la cabeza Comercializadora Prada Todo en quesios Y embutidos Con la mejor relación Precio sabor Estación de servicio Estación de servicio Terrazas del Cluípico Calidad y servicio De primera clase Pastelería del Corzo La pastelería italiana Por tradición y excelencia Distaci Motors Tu concesionario Onda en los palos grandes Farmacia CVS Y más Justa 5000 Estación de servicio